para recomponer un poco, que eso tiene mucho que ver. Es un masaje para las emociones, es un desbloqueo de emociones. Imagínense que a través de un masaje. Y es a través de olor, sonidos. Es a través de masaje, puntos específicos. Es un masaje un poco fuerte, ¿verdad? Que sí, generalmente, si la persona tiene un bloqueo emocional, a veces no lo sabemos, con el masaje... Se larga a llorar o... Afloran las emociones. Ahí está. Y lo que está haciendo, ¿verdad? Viste y preparate, menos menos, al COVID de Nueva York para el retoque de make-up. Para el retoque de maquillaje. Pero ese es un maquillaje, un maquillaje, digo, un... Masaje paciente. ¿Qué marca utiliza? Estaba pensando en, justamente, el trabajo en la cara. Miren qué importante es también eso, ¿no? Esa presión que estás haciendo en puntos específicos, ¿no? Es parte de la digitopuntura, ¿verdad? Digitopuntura. O sea, que en vez de con agujas, es con dígito. Con dígito y presionando. Presionando y liberando. Ahí estoy liberando. Entonces, por lo general, aquí se pone mal. Aquí hay mucho estrés. Sí. En los occipitales, parientales. Obviamente, donde hay mucho dolor. Entonces, hoy no era el día para el postizo, ahora me parece. Pero ahí está, me gusta. Ahí está. Es muy peligroso hacerlo, como cualquiera lo hace, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? ¡Guau! ¿Escucharon? Ahí está. Bueno, creo que ha tenido sus frutos. Sí, ¿cómo te sentís? Sí. 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 Roger, mil gracias. ser el conejío de India. Se puede quedar acá, baje las luces, se puede quedar usted acá. Sí, sí, usted se puede dormir aquí. Dígame que cuando... Buenas noches. Buenas noches. Duermos. Bueno, cuando fue Miss Guatemala, ¿la consentían así o no? No, no, jamás consentía como no. Bueno, a las nuevas Miss Guatemala, las candidatas a Miss Universo Guatemala, las vamos a consentir como debe ser. Así que vamos a ver el minuto, Miss Universo. Miss Universo Guatemala, vamos a ver. Miss Universo Guatemala ha dado un paso muy importante y Guatevisión te acompaña, paso a paso, mostrándote cada detalle de este maravilloso evento. Soy Verónica de León Régil, acompáñame en esta gran aventura. ¡Suscríbete al canal! El miércoles 27 de julio se llevó a cabo la conferencia de prensa y la presentación oficial de todas y cada una de las candidatas a Miss Universo Guatemala, quienes se prepararon con dedicación y, por supuesto, mucho esfuerzo. Señoras y señores, es para mí Verónica de León Régil un gran gusto y un gran honor ser la responsable de darles la más cordial bienvenida a una mañana muy especial. Una mañana en la que nuestro bello país Guatemala está de pie, está como una sonrisa en el rostro, no solamente porque seremos partícipes de cómo la belleza de nuestro país estará presente, predominará en esta jornada, sino además las buenas noticias, esas noticias que vienen de la mano de cambio, de la mano de transformaciones, de innovaciones, que harán del evento más importante de la belleza de nuestro país algo completamente distinto. Porque la mujer guatemalteca se destaca como una mujer emprendedora, trabajadora y que lucha día a día por engrandecer a mi patria, porque para la organización cada una de ellas posee una belleza integral. Quiero agradecer también de forma especial a Guatevisión por haber sido el único canal de televisión dispuesto a transmitir en vivo y en directo el concurso más importante del país. Como nunca, antes se había hecho. Es un alto honor para nosotros trabajar con profesionales de la comunicación, como el señor Ricardo García Santander. Gracias Ricardo por estar al frente de esto. Para Guatevisión esto es algo muy especial y es muy importante. Desde hace mucho tiempo y no se los vamos a negar, hemos querido hacer este evento. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer eventos de calidad y más cuando es un evento tan importante para el país. Veíamos a través de las pantallas el Miss Italia, el Miss España, el Miss México, el Miss Venezuela, el Miss Estados Unidos y decíamos ¿cuándo en Guatemala llegaría el momento de poder ofrecerle a toda la audiencia guatemalteca una fiesta de la cultura, de la tradición con mujeres hermosas de muy buena calidad? Y ese es el gran reto que tenemos ahora. Estamos armando un evento de muy buen nivel, lo estamos haciendo con mucho esfuerzo, con mucho cariño. Se está terminando este ciclo de mi vida, pero estoy muy contenta y muy emocionada porque va a darle paso y abrirle las puertas como me las abrió a mí, como se las ha abierto a otra reina, a nuestra nueva representante. Así que muchas gracias, están cordialmente invitados a no perderse el minuto a minuto a través de Gota Edición y por supuesto la transmisión en vivo que será este 28 de agosto a las 7 de la noche. Luces, estilo, hermosura y actitud. Eso es justamente lo que se vivió en la actividad por parte de las participantes en la que la belleza fue definitivamente las protagonistas. Fue muy emocionante, ¿cierto? Este camino apenas comienza y no olvides que Guatevisión te seguirá dando la mejor cobertura de todos los detalles de este gran show. Soy Verónica de León Régil y te espero en el próximo camino a Miss Universe Guatemala, la nueva era. Muy bien, ahí están las chicas. Qué bonito. Qué emocionante. Qué linda faceta de su vida la que están viviendo, definitivamente. Bueno, vamos a desayunar, ¿les parece? Sí, ya, desde ya, buen provecho. Es un fin necesario. La verdad que sí, terminaba muy rico también. Miren qué bonito. Tan rico como lo que está preparado. Este desayuno que también Anabelly nos consiente con estas mayonesas espectaculares. En este caso utilizamos la Olivelly Light, ¿verdad? Esta nos cuida un poquito también la figura, así que hoy una ensaladita que tiene tomate cherry, queso panela, aguacate y por supuesto nuestra mayonesa Olivelly Light de Anabelly. Rico, ¿verdad? Súper light y el toque de la mayonesa. Es diferente, es diferente y recordemos la nueva presentación de hoy pack que son 100 gramos, un empaque bonito, práctico, fácil de abrir, de abrir para llevar a la universidad, al colegio, cuando salimos de paseo, ahí en las presentaciones. Y estas ojuelitas que son súper lillanas, ¿verdad? Sí, también combina, con poquitas calorías, la verdad. Pero ya saben, entonces Anabelly también nos consiente con estos productos light como es la mayonesa Olivelly Light y las presentaciones chiquititas, comprenlas para llevar. Gracias, me encanta. Es cierto, es bueno. Es cierto que Anabelly nos consiente todos los días. También nos consentimos, provechito entonces. Gracias, muchas gracias. Ocho con treinta y tres minutos y yo veo un postre ahí, un rico que empieza con go y sí. Sí, pero hay que esperar un ratito, primero hay que comer los saladitos. Primero comer los saladitos y luego vamos. Mientras tanto, ¿qué les parece si nos vamos a Colombia? Porque si tenemos a una luna mienera que anda del otro lado del mundo, pero nos dejó material de lo que vivía en Colombia, así que vamos a ver esto y luego sí, se viene lo siguiente. Hola. Ya estamos en el avión. Ya casi llegamos a Panamá. Casi llegamos a Panamá, salimos con Cuba igualmente. La segunda aerolínea más puntual del mundo y la verdad que estamos super cómodos y vamos a poder ir al viaje. ¿Listos para trabajar y visitar Colombia? Sí, vamos a visitar un momento. Ubicado en el interior de las minas de sal de Zipaquirá en el departamento de Cundinamarca, Colombia. Su diseño arquitectónico y artístico es propio del arquitecto bogotano Roswell Garavito. En su interior podemos encontrar una rica colección artística, especialmente de esculturas de sal y de mármol. Y nos encontramos en esta famosísima zona T, esta zona en donde turistas y también locales aprovechan para disfrutar del entretenimiento que Bogotá ofrece. Bogotá es una entidad territorial de primer orden que está constituida por 20 localidades. Además funciona como el epicentro político, económico, cultural y turístico del país. Y para recibir a los turistas, Bogotá cuenta con una enorme cantidad de hoteles de gran nivel, todos muy cómodos y con opciones de entretenimiento sano para disfrutar. Bueno y para conocer un poquito más de la historia de Colombia, nos venimos al Museo del Oro del Banco de la República de Colombia. Por supuesto que aquí hay muchísimo que descubrir y piezas importantísimas, sumando un total de 54 mil en piezas de oro y también en piezas en cerámica, en huesos, así que hay mucho que compartir con ustedes. Estamos oyéndonos al teleférico a vivir esta experiencia, tengo un poquito de nervios por la altura, pero a diferencia de la ciudad de Bogotá está a 2.600 y bueno, esto es un poquito más alto, así que vamos a ver cómo nos va. Donde me digas voy, donde quieras estoy, eres la única que mueve mis sentidos, por eso te quiero. Y eres mi adoración, hoy a tu eres mi sobrecosita linda, tu sonrisa me transforma y me lleva al cielo. Y a cada destino que llegamos, Colombia nos sigue sorprendiendo. Ahora nos encontramos en la maravillosa isla de Barú, que hasta el 2014 la única vía de acceso era por vía marítima, pero en ese mismo año construyeron el famoso puente Barú que permite a los internacionales y locales disfrutar de este espectacular lugar.